¡Suscríbete! ¡No! ¡Yo lo maté! ¡Ay, yo lo maté! Vamos, vamos. ¡No sé si yo lo maté! ¡Ay, yo lo maté! Señorita Lilibe, ¿estás segura que no necesita nada más? Ay, no, gracias, Fidela, muchas gracias, pero no. Yo lo único que necesito es descansar. Váyase tranquila que yo me ocupo de todo. Entonces la dejo para que descanse. Y recuerde que si llega a necesitar algo, tranquila. Llámame a la hora que sea. Yo quiero mucho a su mamita, porque ella ha sido toda la vida muy buena conmigo. Cuando todo era normal, ¿no? Últimamente se ha puesto muy agresiva, pero yo entiendo que realmente no es ella. Ay, Fidela, entonces vaya y descanse, que yo me ocupo de todo. Lo que sí es que le quiero pedir un favor y es que los empleados no se vayan a enterar de nada de lo que está pasando acá en la casa, ¿sí? No se preocupe, señorita. Que descanse. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡No se cuente! ¡Don Vicente! ¡Venga, que tiene una llamada urgente! Ya voy, Magnolia. Bueno, señor. Tengo que contestar esta llamada. Para nada. Bueno, ¿y qué es lo que quiere ser? ¿Magnolia? ¿Magnolia? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allá, don Carlos? ¡Ya! ¡Vaya, vaya, vaya! A ver, ¿usted me dijo que fuera del robo de ese dinero otros vecinos están siendo extorsionados? Ay, sí, señor. Y yo creo que es como si esa persona supiera todos los secretos de nosotros los que vivimos ahí en el barrio. ¿Qué? Ahí está el nuevo llorazo. Eso sí es cierto, don Octavio, porque uno no puede ser demasiado blandengue con ellos. No, pero bueno, ¿no ocurre? Uno tiene que tratarlos con mano dura para que le caminen a uno así, derechito. ¡Háganme un favor! ¡Háganme un favor! ¡A usted y tú lo espero ya en la casa! ¡A la suerte! ¡Hasta porque para eso está bien! A ver, don Ramón, ¿usted qué tanto respeto tiene por la comunidad? ¡Un momento, un momento, señora! ¡Háganme el favor y respeta! ¡Usted no tiene ningún derecho! ¿Cómo así que no tengo derecho? Yo tengo todo el derecho porque tengo hijos y no me gusta que vean ese ejemplo que ustedes están presentando. ¿Sabe qué? ¿Nosotros aquí nos enteramos de todo lo que está pasando en la ciudad? Pues a ver, vamos a ver qué es lo que le pasa al niño. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, qué pasó! ¿Tú? ¿Tú? ¡Ah, claro! Si es que así es la política, o sea, chupita. Bueno, eso sí. Pero, conchito, para nada. A mí no se me olvida. Sí, señora. ¡Doña Eulalia! ¡Doña Eulalia! ¡La de Francisco, el matemático! ¡Doña Eulalia, mucho gusto! ¡Qué gusto! ¡Eso, sí me gusta! Esta niña es más preparada que un yogur. Estudió teatro con Jorge Alitriana. ¿Sí? Sí. Estudió guitarra. Ve, y que fuiste compañera de estudios de Nelly Moreno, Carlos Díaz. De Carlos Díaz, sí. Maru Yamayusa. ¡Gracias! ¡Gracias!